Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en un gran club como Sevilla. Y ahora respondiendo a tu pregunta, ha jugado siempre de central, pero en los últimos años ha jugado por medio, medio, y puedo hacerlo en varias posiciones. Ahora, lo que me gusta entender, estoy aquí en Sevilla para jugar a la equipa y hacer lo mejor por mis compañeros. La verdad es que estoy muy contento y muy ilusionado por hacer un equipazo. Lo que pasó, pasó. Ha sido un año complicado, un poco atípico para mí. He salido de Sporting, era el capitán. Después en Premier, lo saben, que es un poco distinto el estilo de juego. Todo distinto. Lo que pasó, pasó. Muchas cosas se pasaron. Y ahora lo importante es lo presente, Sevilla. Estoy aquí de alma y corazón. Y muy bien.